Vaya, vaya Que tal Cristina, como vamos aquí con el proceso? Allá, aquí deshilando el pollo Ah, aquí ya le está sacando Esto es, sacándole el puro pollo Ajá, para prepararlo para las cosas Aquí hay topo, el que quiera echar a moscas Compré dos libras de queso Por si no nos alcanza Sí, allí están las que traje allá ¿Cuántas trajo? Cinco Vaya, con siete libras ¿Usted qué es pupusera vieja? Pues sí, pupusera vieja de ayudarle a su mamá Sí, pero no sé La pupusera vieja ¿Cuántas libras ocupaba su mamá cuando? Ah, pues quince ¿Quince libras? Porque hacía bastante ¿Será que vendía tu mamá? Vendía más de cien pupusas diarias Sí Más de quinientas ¿Qué era? Que hasta las Por ahí por las ochocientas pupusas A mí me andaban rondando No ¿Ves a ver de las cuatro hasta las ocho? ¿Ves a ver de las ocho? Imagínate que llegue un humano y que coma cuatro pupusas Digamos, imagínate cuánta gente no llegaba ahí No, ¿y si llegan a triterrestres? Ah, como yo porque llegaba y tenía ocho Yo estoy hablando de humanos normales y humanos normales como yo que comen ocho pupusas ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? ¿Tranquilo? ¿Provecho? ¿Provecho tío? Gracias ¿A qué? Sí Entonces tu mamá vendía como cuántas pupusas crees hoy Más de quinientas o como ochocientas No, sé, no sé exactamente cuántas Más que tres por el doble, ¿verdad? Doscientos ¿Pero le digo? ¿Cuánto más? ¿Pero crees que si ha sido una a sus doscientas? Más Más Pero le digo Más de quinientas o ochocientas pupusas por lo menos Ajá ¿Pero le digo? Entonces los setenta y cinco que nosotros vamos a hacer no es nada No, mamá Sí En la primera hora Tiene una práctica Solo agarra la masa Le hace el poquito Le agarra Y la tira Sí, veo rápido Ah Vamos a ver la experiencia, ¿no? Veo rápido Y no Vaya, aquí Aquí la que sabe hacer pupusas Usted Usted, Cristina Hace pupusas Melisa Mentira ¿La encontramos? Hija de mujer ¿Tiene que echar? Sí Hasta yo, o sea Sí puedo Y ella ¿Puede? Y ¿Y usted, Mari, puede hacer pupusas? Yo puedo Yo puedo hacer pupusas Yo no puedo ¿Puede hacer pupusas? Yo puedo De forma es por las aguas Yo puedo también Fuera demasiado que el toto Allera que puede hacer ¿Puede hacer pupusas, toto? Puede hacer, dice Sí, es fácil así es ¿Cómo es? Solo para los aguasas La hago con una tortilla Con un poco de queso Con un poco de queso Con un poco de queso Con un pez La doy con una chibola Con un pez Con un poco de queso Con un pez ¿Entendiste lo que dijo? Sí, 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 no Yo sí Yo lo le entendí Que dijo que Se agarraba Bueno, al final de cuentas Dio una explicación Como echar una pupusas Agarra la masa La tiro Le echo frijol y queso La hago como una La hago redonda Después la tortillo Después la tiro a la plancha Y Y Ya la comemos Miren El repollo ya estuvo Ya ve Abrelo ¿A dónde? Abrelo El perro El perro El perro El perro ¿A dónde? De la ilha El que lo prestó la vez pasada Dile que te lo presten Porque En la cacerola va a costar más Y ponemos un poco allí Otro en la cacerola Aquí adentro avanzamos Vaya, vaya, voy a ir Entonces Andá vos Un bicho de esto rápido Vaya Vaya Andá vos Chele Dile Que nos presta El perro El perro La vez pasada Ajá, el perro Ajá, el perro Yo sé que Es que Es fácil, camarada Hacer pupusa O sea, tortear sí Pero estar Los preparos de ese moro Claro, imagines ahorita Fuimos a moler Después a estar Friendo el pollo Ya está la mora Ya está la mora y el chipilín ¿Ya lo hizo ya? Sí ¿A dónde están? ¿Y eso se cuecen o qué? ¿Por qué? No le voy a pegar el té Se ponen azul ¿Ves? Que va a venir Nada, no, dices también Qué fácil, Lili, ¿sabes? Mira, no abundó Hay gran rollo Lo cortamos con la Claudia ¿Ese es mora? No, el chipilín Chipilín, ah, este es el chipilín Sí, ya está el chipilín Ok, ¿y la mora? Uy, yo lo mismo lo mismo No Miren, esta es la mora y el chipilín ¿Y el chipilín? ¿Cómo le pueden salir? ¿Cómo le pueden salir? Porque sí Se conoce Ajá, se conoce ¿Verdad? Por la hoja Y el olor Pero igual, ahí sale una... Bien rico Bien rico, ajá Un gran rollo, mira Y quiero cortar más aquí de las que vi Pero igual, cuando echamos las pusas Van a salir para que las probemos Por lo menos ¿Para eso? Además que, eh, creo que... Los tomates los trajiste para cocarlas Ajá, hay tránsito A mandar la barra, eh, Jessica Hay que poner las cosas Jessica, compramos tomate, pa' Un dólar Vaya, Jessica El día Ajá Jessica Cállame, no te juro ¿Aquí vas a poner el...? Para... Este... Para... Echarlo después No... Ven, me vuelvo Sí Dísela, Jessica Dísela, Jessica ¿Qué es el día? ¿Por qué? Porque abajo están duros por eso Ah... Pero, Pero, pero... Dice, ¿a qué día? Aquí... Chuch... ¿Los tomates? Los tomates ¿Aquí tienen que estar, Jessica? Ahí están, be Es que Es que lo que queremos siempre Desde ahora es más que todo Mejor que sobre comida Voy a poder hablar de la Cristina Sin tacañeses A ver un poquito Sin tacañeses desde ahora Pero porque lo dejan todo Y desperdiciarlos en fuego No había huevos mucho Y después regaña ¿Quién regaña? No, pero los compré todos Dos cartones Tío, ¿a usted le gustan las pupusas de Las pupusas de Mora? Son buenas ¿Las de Chipilín? ¿Ya las ha comido? Sí, bebé ¿De qué? Se puede hacer del vaca Con chiles Ah, no, bebé ¿Y se lo va a hacer? Con vizca, bebé ¿Qué hacen de papelillo, tío? A ver, te cortas, tío Vamos a grabar eso ¿Qué es papelillo? ¿Qué es papelillo? Un monte Un monte El papelillo El papelillo El papelillo Ajá Yo lo comí allá Ajá Solo sudado Solo sudado Bueno, igual, tío A ver cuando me apretas todo esto Porque me voy a dar a rozar, ¿eh? A rozar Está bueno ¿Hasta dónde es? El peñón está arriba No, hombre Está rozando Al rato vamos, tío ¿Al rato vamos a ir, tío? ¿Al rato? No, yo te puse Porque yo me voy a dar todo tirado Todo tirado Que vaya pudriendo todo Ajá ¿Al rato vamos a ir, entonces? Sí, vamos Vaya, entonces A ver, ¿qué le dije? ¿Qué pasa? Nada Que la cosa es que no entiende Cuando hablamos Vos podés hablar lengua Es caliche salvadoreño No sé Creo que sí Pepe, ropo, va para hablar para la pacita Papa, ropo, ropa Lapa, ropo, ropa Me pepe, 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 ropa Tapa, topo, topo Tapa Topo 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 ¿Cómo, Toto? ¿Qué? ¿Vos podés hablar de eso? Caliche salvadoreño ¿Habla? Sí, pepe ¿Quién puede hablar caliche? Topo Yo Yo ¿Ah? Sí, sí, no Pero, ¿qué es lo que se le entiende más que todo al caliche salvadoreño? ¿Qué es lo que tiene especial? ¿Cómo hablar? ¿Puedes hablar? ¿Sí que puedes? ¿Ah? ¿Cómo hablar un clave, más o menos? Ah, para hablar para el pacífico Si querés decir algo, así que no No está para las demás personas o lo hablas Yo lo puedo Entonces, ahorita puede estar Ya para te pego, para ir a la palabra para acá ¿Qué pasa? No, pues Topo 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dije que Joelita está más abierto a que saber qué dice ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La Jessica La Jessica La Jessica ¿Qué dijo? ¿Puedes hablar vos? Sí Aquel día Aquel día me dijo Aquel día me dijo Pero con qué letra o cómo es que se habla así Con la P Con la P Con la P Con los niños, ¿me entiendes? Un nombre Por ejemplo, si quieres decir hola es opolapa Toma Si quieres decir hola es opolapa Opolapa Op Opolapa ¿Qué significa? Hola Hola Opolapa Opolapa ¿Pero cómo lo aprendiste? La P Te enseñó Yo puedo ¿Y qué? ¿Tan fácil de aprender? Sí Sí Sí, es fácil A las dos de la mañana estaba ella Va a intentar, intentar aprender eso Sí A ver A ver, está en una conversación fluida Alguna oración larga Y me dicen Pero me dicen Si se le entiende O sea ¿Qué es lo que quiere decir? Pero más rápido porque se le entiende mucho Opolapa Opolapa Ah, va La Yes Vaya No, vaya, vaya Hagamos algo Ustedes tengan una conversación fluida Y Jessica va a ser mi traductor Y ella me va a decir Gracias ¡Suscríbete al canal!